Estamos ya en la zona de juego con Luis Omar Morales. ¿Cómo estás, Luis Omar? ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Así es. Bueno, tienes una entrevista, vamos a la entrevista y luego platicamos del estadio un poquito, ¿no? Sí, sí. ¿Te parece? Adelante. Perfecto. Bueno, pues así es. Tenemos una entrevista preparada. Se acerca la realización de la ronda 2 de la Liga Mundial de Hockey en donde la selección mexicana, con 7 jugadoras nacidas en Salamanca, Guanajuato, tendrán participación. Es la primera semana de abril. Y bueno, para ello, para platicar los detalles, tenemos en enlace a Cindy Correa, salmantina, que, bueno, forma parte de esta selección mexicana, también ya con amplio recorrido en esta disciplina en hockey sobre pasto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cindy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Saluda Luis Omar Morales. Pues platícanos, Cindy, esta próxima semana tienen planeado concentración ahí en Salamanca, Guanajuato, con miras a esta ronda 2. Ya habían tenido participación en esta eliminatoria el año pasado. Y bueno, ahora viajarán a Canadá para entrar en acción, ¿verdad? Correcto. Ya estamos en la etapa. Ay, perdón, te interrumpí. Sí, sí, sí. Platícanos, platícanos, Cindy. Insisto, la semana que entra inician concentración, el día 12. ¿Me escuchas? Sí, sí, ahí te escucho, Cindy. Sí, Cindy, te escuchamos. Soy Armando Cuellar. Adelante, habla. Bueno, nos falló el internet. Bueno, pues, en lo que... Ya, 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 regreso. ¿Ahí nos escuchas, Cindy? ¿Ya? ¿Ahí nos escuchas? Ahora sí, ya. Ah, ok, Cindy. Ahí ya, perfecto. Pues, te preguntaba que, bueno, el próximo día 12 inicia en concentración en Salamanca, si nos puedes platicar al respecto. Sí, ya es la última etapa de nuestra preparación. Las chicas comienzan a llegar a partir del día 11 a instalarse aquí en Salamanca. Nos facilitaron las instalaciones de la cancha. Es una de las mejores del país, entonces, pues, habrá que aprovechar esa parte. Tuvimos apoyo del CODE para poder, este, hospedarnos todas aquí. Y, pues, al parecer, todo, toda esa parte va por buen camino. Estamos con mucho entusiasmo y muchas ganas de terminar con, pues, con la mejor actitud y la mejor preparación esta, esta concentración y esta etapa. Tenemos un torneo que se jugará aquí en Salamanca, Copa Flick. Lo jugaremos como selección y, pues, lo tomaremos como jogueo y, pues, para reforzar un poquito algunas cosas y algunos detalles que quiere la entrenadora. Platícanos cómo está conformada la selección. Son siete jugadoras, entre ellas, bueno, pues, ustedes de Salamanca. Platícanos cómo está conformada el representativo, bajo quién están al mando. Ok, mira, sigue la entrenadora Arely Castellanos. Ella es originaria de Veracruz y, en esta ocasión, a la concentración, llegamos 21 chicas aproximadamente. Va a haber un recorte aún, donde quedarán fuera tres jugadoras. Solamente viajan 18 y, pues, ya dependiendo de eso, pues, se dará la lista. Hay jugadoras de Veracruz, de Sonora, de Jalisco, de Yucatán y, pues, las de Guanajuato, que somos en su totalidad, este, la selección. Así que, pues, todavía falta, falta la última racha para competir por ese lugar, para quedar en la lista. Así es. Bueno, en septiembre pasado tuvieron la ronda dos ahí en Salamanca. Como rivales estuvieron Guatemala, Trinidad y Tobago. Consiguieron el pase y, bueno, pues, ahora se viene, pues, un reto complicado, ¿no? Porque, bueno, en primera instancia van a enfrentar también, por supuesto, al anfitrión Canadá. Hay que recordar que, bueno, pues, por ranking algunas selecciones se califican de manera directa, ¿no? En este caso van Bielorrusia e India. Y también va a participar Trinidad y Tobago por invitación de la Federación Internacional Uruguay, Chile y Francia. Ya, platícanos cómo son los rivales, contra quiénes se van a enfrentar, cómo va a estar el sistema de competencia de este torneo ronda dos. Ok, sí, en realidad esta ronda, pues, ya es un nivel más elevado. Ya jugamos contra equipos top mundiales. Es complicado, pero es igual un reto. Es la primera vez que vamos a enfrentarnos contra equipos como India y Bielorrusia. Canadá, Uruguay, tenemos contacto más seguido, pero aún así nunca dejan de ser un rival fuerte. Ok, pues, el grupo se divide en dos fases y, al parecer, hasta ahora estamos en el grupo donde nos vamos a enfrentar a Canadá, a Trinidad y Tobago y a Uruguay. Son dos países que son, pues, de América, con los que hemos competido en Panamericanos y en Centroamericanos. Bueno, esperamos pasar a la segunda ronda dentro de la competencia, que serían semifinales. Pues, para de ahí obtener un lugar, hace un año quedamos en cuarto, peleamos por la medalla de tercer lugar. Así que vamos por eso y por un poquito más. Ese es el reto, ese es el objetivo, superar lo que hicieron el año pasado. ¿Cuántos califican? Porque, bueno, de los dos torneos que ya se realizaron de manera previa, calificaron dos selecciones por torneo. Bueno, este es el tercer torneo para dar paso a las semifinales. ¿Cuántas selecciones califican? Ya solamente clasifican los dos primeros, primero y segundo. Se hace un sondeo a nivel mundial y hay la posibilidad de que clasifique un tercer mejor equipo. Entonces, pues, ahí hay como otra oportunidad de que si quedas en tercer lugar, aún tengas chance, pues, de pasar a las semifinales de la Liga Mundial. Cindy, es una situación curiosa, ¿no? Incluso hasta en determinado momento, rara, pues, que siete jugadoras de la misma ciudad, ahí ustedes a la manca, que, bueno, pues, ha sido como el auge, ¿no? También ahí dejó aquí sobre Pasto, que en este caso tú con tus dos hermanas, las otras, pues, guanajuatenses también. Bien, platícanos, ¿qué sentir tienen ustedes? Porque, bueno, forman parte de la, podemos decirlo, de la columna vertebral de la selección y, pues, prácticamente, pues, han venido con un trabajo importante en los años, en los últimos años, tanto jóvenes como jugadores de experiencia, como tu caso, pues, formar parte de esta selección y tener este tipo de experiencias, ¿no? ¿Qué sienten o cuál es su sentir, pues, de esta situación? Pues, la verdad es algo muy confortante, es algo muy satisfactorio, es mucho compromiso. Tenemos un compromiso fuerte con el Estado porque, como te comento, la cancha es una de las mejores. Entonces, creo que eso influye mucho en que haya siete seleccionadas. El que nosotros aprovechemos esa parte, tanto de apoyo de campo y de recursos, creo que es lo que nos ha motivado a nosotras como atletas para seguir constantes. Es un plus de nosotras el mantenernos vigentes, pero yo creo que lo hacemos con la mejor disposición y, pues, al final de cuentas, esto es una pasión para nosotros. Entonces, no nos cuesta nada de trabajo y, pues, yo creo que en los planes de todas está que Guanajuato siga siendo, pues, como quien dice, que sea el mayor aportador de jugadores, tanto hombres como mujeres, en selección nacional. Y una cosa muy importante, Cindy, digo, al saber que, bueno, no es una disciplina con tanto desarrollo, con tanto fomento, tampoco tan mediática, pues, también la situación económica es importante, ¿no? Se tienen que enfrentar a determinadas vicisitudes y, bueno, pues, en este caso no es la excepción, ¿no? Por ahí están organizando una especie, pues, colecta, por así llamarla, como una especie de apoyo únicamente para poder realizar el viaje, ¿no? ¿Cómo está esta situación? Sí, la verdad es una, pues, mala noticia y un obstáculo más al que nos vamos a tener que afrontar esta vez. Es la primera vez que nos pasa y que en tan poco tiempo nos dan aviso de que no hay recursos para que la selección viaje hasta la competencia. En realidad, se vio la posibilidad de que no asistiéramos, pero la multa que se le aplicaría al país en nuestro deporte, pues, es demasiado elevada, que en realidad sale más económico viajar allá que pagar la multa. Entonces, pues, nosotros como iniciativa no queremos quedarnos con los brazos cruzados, aunque esto sea un problema, pues, lo queremos ver más bien como un retoma para llegar con una mejor actitud al torneo. Va a ser algo complicado, no creemos que sea imposible. Nos vimos a la tarea de contactar esta institución que se llama Fondeadora. Ahí hay proyectos que suben las personas y a través de donadores van aportando cierta cantidad de dinero. Nosotros hacemos una retribución por la ayuda que las personas o las empresas nos brindan. Es algo muy sencillo. En realidad, con la colaboración de muchas personas y con la mínima aportación, yo creo que estarían ayudando mucho a nuestro proyecto. Aprovechando el espacio, pues, invitar a todas las personas. Solo ingresan a la página. Se llama Fondeadora. Y buscan el proyecto de hockey que dice Vancouver nos espera. Las donaciones comienzan desde 20 pesos en adelante. En realidad, nosotras, cualquier ayuda, pues, es demasiado. Cada una de las seleccionadas, entrenadores y de staff, estamos trabajando por nuestra cuenta y de manera colectiva para hacer actividades. Aparte de esta institución, en realidad, estamos muy movidos en este aspecto. Ahora estamos con la parte de los entrenamientos y de intentar resolver, pues, todo para que logremos ir a la competencia. Entonces, pues, con ayuda de todo el público, de las empresas y, pues, de nosotros, familiares que nos apoyan, creemos que podemos llegar a la meta en este corto, pero, pues, efectivo y productivo tiempo. ¿Qué es lo que ocurre, Cindy? ¿Cuánto requieren aproximadamente para realizar el viaje? ¿Con cuánto les apoya la federación? Me imagino que tal vez algunos institutos del deporte estatales también por ahí tal vez ponen algún incentivo. Pero, bueno, ¿cuánto requieren y más o menos cuánto esperan alcanzar en Fondeadora? Mira, en Fondeadora pusimos la meta de 230 mil pesos. En realidad, sí, intentaron reducir los costos para ir lo más austeras posible, pero fue lo menor que se pudo. Y en el caso de los institutos, hay algunos que apoyan mucho, pero hay jugadoras a las que no, que en realidad van a concentraciones con sus becas de CONADE y así. Entonces, el trabajo, pues, es doble. El esfuerzo tendrá que ser doble por la parte de los institutos que no logran apoyar esta causa, que aún así, pues, no perdemos la esperanza y seguimos tocando puertas con ellos, cada uno en sus estados, haciendo, pues, las diligencias posibles. Así que, pues, esperamos la mejor respuesta. Más o menos, ¿cuánto cuesta el viaje y cuál sería el plazo para que puedan juntar el dinero? Porque, bueno, el torneo es del 1 al 9 de abril. Sí, correcto. Pues, en realidad ya nos queda muy poco tiempo. Ya está contado menos de 30 días. Como te digo, creo que son 230 mil pesos lo que ya se... El costo total, a menos de que pudiéramos conseguir, no sé, algunos vuelos más económicos, pues, bajaría el precio. Y, pues, no sé, el tiempo en realidad es corto, pero, pues, esperamos lograr la mejor. Perfecto, Cindy. Bueno, entonces, nada más, digo, ya comentaste, están en Fondeadora, es Vancouver, nos espera. Pero también, ¿en dónde más las pueden contactar? A veces en Facebook, en redes sociales, a ustedes, para que, pues, también para pedir informes a los interesados en apoyarles en este viaje. Sí, a la página que nosotros manejamos es Hockey Femenil México, Hockey México Femenil. Ahí, pues, están muy al pendiente las personas encargadas de redes sociales de contestar los mensajes enseguida. Ahí mismo vienen los contactos de nosotras para comunicarse más personalmente. Y, pues, ya sea aquí en el estado de Guanajuato o en algún otro estado, pues, todas estamos al pendiente. Igual con las actividades, vamos a seguir como pidiendo un poco de ayuda, entonces, pues, para que estén todos al pendiente. Y vamos a intentar hacer toda la difusión posible para que más personas todo esto. Ya para terminar, me llamó la atención lo que comentabas de la cuestión de Fondeadora, que se da la donación, pero también se retribuye un poco al que dona. ¿Cómo es esa retribución? Bueno, me imagino que tal vez, no sé, se me ocurra a través de clínicas o cómo se retribuye a la persona que dona. Ah, ok. Hay un sistema de recompensa. Va desde alguna llamada de nosotros, pues, para agradecerles. Otra es fotografías, una playera autografiada por todo el equipo, algún recuerdo del viaje al que vamos a ir y, pues, postales y todo ese tipo de cosas. Creo que la playera y la convivencia con una de las jugadoras durante un día o con algunas chicas de la selección es la recompensa, pues, mayor que se ofrece o que se puso para los donadores en la página. Ok, perfecto, Cindy. Bueno, pues, ahí está la invitación en Fondeadora. Vancouver nos espera, es el nombre del proyecto y, bueno, para todos los interesados, ahí hacerles la invitación también a través de Facebook en Hockey México Femenil, ¿verdad? Sí, así es. Cualquier apoyo, de verdad, se los vamos a agradecer enormemente. En realidad es un esfuerzo de nosotros el querer lograr esta meta, es decir, dejando a un lado a lo que es el gobierno que nos había estado apoyando. Va a ser más trabajo, pero, pues, hay muchas personas que están interesadas en el proyecto y que hasta ahora se ha visto la respuesta que nos han ayudado y esperamos que se comience a sumar más gente. Perfecto, Cindy. Pues, ojalá que les alcance el tiempo, por supuesto, también el esfuerzo y que, pues, los apoyen en este proyecto y que tengan una buena participación ahí en Vancouver, Canadá. Recuerden, el 1 al 9 de abril, la ronda 2 de la Liga Mundial de Hockey, que, bueno, para el hockey femenil, pues, es la primera ocasión que están en este tipo de torneo, ¿no? Sí, convirtiendo contra esos equipos, sí. La segunda vez que asistimos a la ronda. Sí, sí, sí. Y, pues, los equipos de nivel, es la primera vez. Perfecto, Cindy. Te agradecemos muchísimo el tiempo y, bueno, pues, esperamos las buenas noticias en estas fechas. Gracias a ustedes por su espacio. Siempre nos ayudan mucho y, pues, estamos en contacto. Gracias, gracias, Cindy. Gracias, Cindy. Con mucho gusto y suerte. Gracias. Hasta luego.